Ciri de acero, molinos cero, partido trabado, muy trabajado, primera parte de mucho centro del campo, sabiendo que íbamos con muchas bajas en la zona defensiva, trabajamos para mantener nuestra portería cero y luego poder salir rápido a la contra y tener alguna ocasión, pero la primera parte la verdad que fue mucho de centro del campo, las únicas ocasiones que había tanto para un equipo como para el otro eran en acción de balón parado, saques de banda directo o córner, pero sin ningún remate entre los tres palos, algún golpeo desde larga distancia, pero también tampoco iba entre los tres palos y los porteros en la primera parte prácticamente no tienen trabajo en exceso, sí que tenemos que estar muy atentos porque todo era a base de faltas laterales y eso nos exigía mucha concentración y estar muy intensos para defender y con ese resultado nos fuimos al descanso. La segunda parte la misma tónica, es decir, un juego directo, segunda jugada, trabado igual que en la primera, poco vistoso de cada espectador, la verdad que ya mejor tenía un poquito más de dominio al principio de la segunda parte, pero mientras iban pasando los minutos se iba igualando todo otra vez, igual que en la primera parte, mucho centro del campo y a falta de 10-15 minutos parece que los equipos, a lo mejor por el cansancio o por lo que fuera, se rompió un poquito más el partido. Yo estoy en una ocasión muy clara de Ibu que en un remate dio al larguero y no entró por centímetros. Luego tuvimos otros dos contras seguidas de Jorge que en el remate se fue por poco y otra un minuto después que golpeó Toni y Joan, hizo dos paradas muy buenas a Toni. Luego que llegase al final también en una contra Ibu tuvo otra ocasión y poco más. El partido mejor, lo que he dicho antes, fue poco vistoso de cada espectador, pero muy contento con el punto que conseguimos esta semana. Tercera semana puntuando, segunda semana con la portería a cero, con muchas bajas, pero el equipo, los jugadores que he estudiado en otro día, con una actitud muy grande, con mucho compromiso y súper contento de seguir sumando.